Dije en varias ocasiones que no me gusta que te pongas aquí, le opacas toda la belleza a mi casa. Buenos días, señorita. Buenos días, joven. ¿En qué le puedo ayudar? Pues vení a buscar a la señorita Regina Duarte. Ella hizo un embargo por su casa hace varios meses con el banco y dejó de pagar. Ah, ya veo. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo tienes? Es que vinieron a buscar la del banco. ¿A mí? No me eches de acá, se lo pido. Señora, ese no es mi problema, ¿sí? Otra vez enfrente de mi casa. Buenos días, doña Regina. ¿Cómo amaneció? Qué chistosita me saliste. Te haces la que no escuchas. Sí le escucho, solamente que no le pongo atención. Ya te dije en varias ocasiones que no me gusta que te pongas aquí, le opacas toda la belleza a mi casa. No sea mala. Usted sabe que yo me gano la vida ahorradamente y este es un punto estratégico para la venta. Si no te vas temprano, me tocará llamar a la policía. No se preocupe, que solamente termino y yo me voy. Eso espero. Adiós. Ojalá venda rápido todo esto porque si no la señora se me enoja porque nunca me voy de aquí. Buenos días, señorita. Buenos días, joven. ¿En qué le puedo ayudar? Pues venía a buscar a la señorita Regina Duarte. Ella hizo un embargo por su casa hace varios meses con el banco y dejó de pagar. Ah, ya veo. Sí, pues venía a decirle que le vamos a dar un ultimato y que si ella no responde, pues tendremos que desalojarla. Y pues no sé si usted sabe si se encuentra en este momento en su casa ella. No, creo que salió, no. Ok, comprendo. ¿Sería tan amable decirle que la venimos a buscar de parte del banco? Sí, yo le diría. Bueno, muchísimas gracias, señorita. Pase feliz día. Gracias, igualmente, Luceso. ¿Cómo es eso? Doña Regina, salga un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo tienes? Es que vinieron a buscar la del banco. ¿A mí? ¿No te dijeron para qué? Pues vino un muchacho bien vestido y dijo que usted había hipotecado la casa y que no había pagado. Mucho. ¿Sabes qué? Mejor vete a hacer tortillas y no andes de chambrosa. Buenos días, señorita. Buenos días, joven. Buenos días, joven. Buenos días, joven. Por favor, no. No me saquen el carro. Bueno, señora, por favor, colabore y no permita que utilizemos la fuerza. Pero esta es mi casa. No mo ride el carro. Tengo mucho tiempo de vivir aquí Señora, mientras usted no pague lo que debe al banco Esta casa le pertenece al banco, ¿sí? Por favor Colabóreme, señora No me eche de acá No haga mi trabajo más difícil No me eche de acá No me eche de acá No tengo para dónde irme, se lo pido, por favor No me eche de acá, se lo pido Señora, ese no es mi problema, ¿sí? Yo solo cumplo con mi trabajo, señora Ah, y aquí están sus cosas Tengo mucho tiempo de vivir acá Y no es justo que me eche, por favor Por favor, le pido que se retire Por favor, por favor Señora, le pido, por favor, que se retire No haga mi trabajo más difícil, por favor Es un infeliz ¿Cómo se le ocurre echar a una señora a la calle? Señora, yo solo cumplo con mi trabajo Pero se lo juro que le va a pagar muy caro por hacerme esto Señora, por favor, retírese Le vamos a dar una semana para que retire todas sus demás cosas Y no la sacaremos a la calle, ¿escuchó? Gracias Por favor Voy a entregar mi casa ¿Qué quieres? Hola, quiero saber cómo está ¿Vienes a burlarte de mí porque me echaron a la calle? No tengo dónde vivir Por supuesto que no, señora ¿Cómo cree que haría eso? Si no tiene dónde quedarse, se puede quedar conmigo Mi casa es pequeña, pero siempre hay un lugar para alguien que lo necesite No, gracias Solamente quiero ayudarla Mira, prefiero vivir en la calle a deberte favores Y que después me lo saques en cara Yo no haría eso Además, ¿quién ha dicho que sería de gratis? O sea, ¿que me piensas cobrar? No, solamente sería algo que nos va a beneficiar a las dos ¿Y de qué se trata? ¿De verdad quieres saber? Sí No, solamente sería algo que te vas a Ginger ل Música Voy a venir esta doña Carmen a traer el dólar de tortilla que ella encargó Ya se me arruinó esta La otra ya está, miren Miren, muchachos guapas, no tienen una tortilla que me regalen Sí Mírame Saben que el niño guapo está con ustedes, ¿a que no? Lo sabemos Lo llevo Va ¿Qué vas a ir quemando? Ay Dios, la va a bendecir Bueno Ay, ya molesta esta tortilla Es que tiene que meter un poquito más la espátula para poder darle la vuelta Ay, así A ver, poco a poco va aprendiendo bien Sabes, te quería dar las gracias por ayudarme cuando me tiraron a la calle Tú siempre estuviste conmigo No tiene nada que agradecer, usted sabe que yo siempre fui bien persistente Y también te doy las gracias por ayudarme a recuperar mi casa Ahora este puesto te lo daré a ti Ya verá, doña Regina, que esta casa va a ser de nuevo suya Ya verá Gracias Gracias Y me gusta mucho estar vendiendo contigo Ay, me gusta también que esté aquí comiéndome compañía Ya me sientes sola ya uno Siempre estaré aquí ayudándote Ayudándote Gracias, doña Regina Gracias, doña Regina Gracias, doña Regina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video